Acá estamos 8 y 10 de la mañana saliendo tempranísimo para el último partido de la fase regular de la liga, jugamos contra escape Equipo contra el que perdimos cuando casi no tenían victorias en el torneo y ahora han sumado un par de victorias Así que partido duro para cerrar la liga donde ya estamos clasificados por suerte a la copa de oro Así que vamos para allá ¿Cuáles son las sensaciones del torneo después de clasificar a la copa de oro? Bueno, la verdad es que estamos muy contentos, fue uno de los objetivos que nos trazamos al principio del torneo Y bueno, si bien es un partido un poco para distracción, no hay que desestimar al rival y hay que salir con todo Hay que terminar de la mejor manera, hay que conseguir los puntos y terminar bien para lo que viene Así es, sobre todo también porque el rival este justamente sufrimos una derrota casi inesperada, digamos Sí, sí, justamente le dimos la vuelta al equipo y bueno, nada, vamos por la revancha ¡Vale! ¡Chilina! ¡Chilina! ¡Cantan! ¡Ahhh! ¡Dale! 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 ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Fuera! Bien ¡Bien! 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 ¡Bien, Mati! ¡Eh! ¡Bien, fuera! ¡Morre! ¡Atenso, atento! ¡Atenso, atento! ¡Atenso! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien Dale Guido, dale Guido, dale Guido, dale, 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 tranquilo, tranquilo, dale. Bien Guido. Bien, vaya el 1, vaya el 1. ¡Ahí! Ahí, ahí. Ah, no, estoy. ¡Ahí! Coño, gracias Vamos, como practicamos Como practicamos, dale, dale Uno a la raya, uno a la raya Vamos Mati Dale Mati, dale Mati No, no, no Che, dale, lo siguen, Juan Ay, que bueno Está bien, está bien, está bien Profe Profe, cambio Guido, Guido Dale, papá Dale, movilidad arriba, Mosquito Cuidado, Juan, dale, juegue a C Ah, mira lo que le quedó Dale, dale, dale Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Llevar, llevar 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 Está ojeando muy mal atrás Vengo utilizado Estamos volviendo Estamos volviendo VDIOS Dale, juárez Dale Juárez VUED Dale, jueguen Dale, jueguen Devan Dale, funtos Dale, jueguen abajo Dale, jueguenор ¡Gol! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! 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 Yo voy a entrar un ratito Si, juegas, dale Bien, va a ver Abriste, Mojito Arriba, arriba Ahora quiero, ahora quiero Ahora sí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Alguien! ¡Mano! 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 Tranquilo, tranquilo ¿Sí? toquen, toquen, toquen ubicate Mojito toquen toquen aca 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 bardi o o o Fuerte por abajo ¡Ayuda, Mati! ¡Ayuda, Mati! ¡Ayuda, Mati! ¡Salimos, salimos! ¡Bien, bien! ¡Te van, te van, te van! ¡Ayuda, Mati! No puede ser... ¡Ayuda, Mati! ¡Bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Cuidado, dale! ¡Volvete! ¡Juan! ¡Siga, siga, siga! ¡Adelantale! ¡Vamos, Juan! ¡Sigue! ¡Ayuda, siga! ¡Ayuda, siga! ¡Ayuda, siga! ¡Ven, prompts! ¡Ven, Mati! ¡Eh, Mati! ¡V Même! ¡Vivo! ¡Vole, cua! ¡Voy fuerte, limón! ¡Cuidado, limón! ¡Vamos, Madi! ¡Vamos! ¡Vamos, Pocas! ¡Acadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadi勝 Kö quanto! ¡Mirao! 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 ¡Volvemos! ¡Bajá Matilita! ¡Dale una mano! ¡Arriba Juan! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vení Kicho! Ven acá ¡Vení Kicho! ¡Vení Kicho! Dale, dale Dale, dale Dale, Dale Dale, Dale Dale, Dale ¡Acai! ¿Conforme con el partido, con el rendimiento? Sí, la verdad súper contento, esta es la manera que teníamos que terminar el torneo, para mí la frase de este partido es, el fútbol da revancha, fue un partidazo, la verdad es que se cumplió todos los objetivos, así que bueno, nada, pensar en la Copa de Oro ahora. Así es, se vienen una semana de receso y después grandes objetivos por delante, ¿cómo se prepara el equipo? Y bueno, nada, a seguir practicando, seguir jugando, viendo los partidos, ahora que está la Copa América, la Eurocopa, y bueno, de algo se aprende y tenemos que meternos en la cancha.